... Bienvenidos, hincha Atlético Tucumán. Bienvenido a esta noche de fútbol, este amistoso internacional en el Estadio José Fierro. Estamos en vivo a través de Atlético TV para llevarle las alternativas de este segundo amistoso en condición de local en esta pretemporada 2023. En este caso, la Copa Tarjeta Titanio, que va a estar en juego para el partido entre Atlético Tucumán y Destrongues de Bolivia. Pero no estoy solo, voy a presentar, sin más preámbulos, a quien tendrá a cargo los relatos de este partido, el señor Luis Biancini, Luisito Querido, bienvenido. Lucho, ¿cómo te va? Muy buenas noches. El saludo a todos los hinchas decanos que están siguiendo en todos los puntos del mundo una nueva transmisión de Atlético TV hoy con este último amistoso, el decano, preparándose para arrancar ya el próximo fin de semana la Liga Profesional de Fútbol, buscando esa puesta a punto, buscando ese rodaje futbolístico hoy frente al conjunto boliviano. En el minuto vamos a estar con todos los detalles de lo que va a ser el partido y las formaciones ya confirmadas para esta noche. También voy a tener un invitado, me voy a dar un lujo de juntarlos a dos grandes amigos. También me va a ayudar en los comentarios el señor Mariano Carabajal. Mariano, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Lucho, querido? Buenas noches para vos y para todos los hinchas de Atlético Tucumán. Y los que se van sumando de a poco a esta transmisión, antes que nada, feliz cumpleaños, señor. Hoy cumpleaños, está de fiesta Lucho López. Y qué mejor manera de festejarlo que con la transmisión de Atlético Tucumán. Último partido amistoso, como decían los luchos, Bianchini y López. La última prueba antes del oficial. La próxima semana ya estaremos hablando de un Atlético debutando en la Bombonera. Así es, Mariano, querido. Enseguida vamos a estar repasando las formaciones de Atlético Tucumán y de Strongest, pero también voy a presentar a quienes estarán acompañándonos en la Cámara 1, el señor José Salinas. En la Cámara número 2, la señorita Belén Rodríguez y nuestro productor artístico, el señor Horacio Serpa. ¿Quiénes la acompañaremos hasta cerca de la medianoche? ¿Va? ¿Veintitrés, treinta, veinticuatro? Si es que no hay penales, Lucho. Si es que no hay penales. Si es que no hay penales, recordemos que en caso de igualdad habrá definición con tiros desde el punto penal para definir la Copa Titanio. El ganador de la Copa Titanio, esperemos que las condiciones climáticas también acompañen, Lucho, para que podamos disfrutar de un buen partido de fútbol, para evitar cualquier tipo de inconveniente también con los jugadores. Eso es lo primordial. A esta altura de la preparación ya, llegar en óptimas condiciones del aspecto físico. Así que bueno, está todo listo. Esperando por el ingreso de los jugadores con equipos ya confirmados. Así es. Tanto el local como el visitante. Vamos con la formación de Atlético Tucumán, Mariano, querido. Sí, señor. Con el último partido antes del oficial. Y por qué no podríamos decir que quizás sea el tentativo para el debut de Tomás Marchori. En el arco, en la línea del fondo, va a debutar Hernán de la Fuente, uno de los refuerzos. Bruno Bianchi, central con Jonathan Cabral. Atención, es una prueba también porque Capazo no puede jugar en el debut del Atlético Tucumán por suspensión. Esta será seguramente la dupla de centrales que va a estar en el debut frente a Boca. Matías Orihuela por el sector izquierdo. Medio campo, Renzo Tesure, Guillermo Acosta, Joaquín Pereira para generar fútbol. Para darle rienda suelta por la izquierda, Ramiro Luis Rodríguez. En la delantera, la velocidad de Mateo Coronel. Sumado a la capacidad goleadora de Marcelo Elchelo Estigarribia, que nuevamente va a estar siendo uno de los delanteros del Atlético Tucumán. Así como está confirmado Atlético, ya vemos a algunos de los auxiliares ingresar al campo de juego. También está confirmado el equipo de Strongest, el equipo visitante Lucho Bianchini. Vamos con la formación del equipo de Bolivia. Así es, confirmado ya el once de Ismael Rescalvo con Guillermo Vizcarra, Sebastián Claure, José Carrasco, Adrián Jucino y Carlos Roca, Álvaro Quiroga, Luciano Ursino, Diego Guayar, un conocido, Eugenio Isnaldo, Jaime Arrascaita y Junior Arias. Los once del decano boliviano. Esa era la formación del equipo de Strongest, el Tigre, el Laurinegro. Y el decano también. Sí, sí. Sí, señor. Equipo que va a jugar la Copa Libertadores. Un rival interesante para que se mida el equipo de Lucas Pucineri, ya lo va a estar explicando Mariano también. Una linda prueba, buscando ese rodaje. A falta de ocho días, Lucho, de lo que va a ser el debut ante Boca Juniors. Transmisión que se la vamos a dedicar al señor Silvio Nava y su familia. Abrazo grande. Abrazo grande para Silvio. Para él, para Emilia, para Toto, para Álvaro, para todos. La familia Nava. Estamos esperando el ingreso de los jugadores al campo de juego. Pero, de a poco, los hichas también empiezan a ingresar sábado por la noche. Y la previa se hace un poco más larga. Y hay tardes de fútbol también. También. Entonces, por ahí se deja hasta último momento para venirse y llegarse a la cancha, ¿no? También en estos días del verano tucumano, esperando por el ingreso de los equipos. Allí está la Copa. El trofeo ya que está en disputa para este amistoso internacional entre el conjunto de Lucas Pucineri y el equipo de Stronger de Bolivia. Un rival, como decíamos, interesante para esa puesta a punto, para ese rodaje que está buscando Lucas Pucineri para ir sacando conclusiones de estos partidos que jugó el decano de esta preparación con vistas a la Liga Profesional de Fútbol. Cuando aparecen las autoridades y los aplausos porque aparecen los equipos, señores. Ahí está Atlético Tucumán. Está Stronger de Bolivia para jugar este amistoso con el arbitraje del señor Sebastián Barrio Nuevo. Asistente número uno, Axel Santillán. El asistente número dos, Rodrigo Celis. Ahí están los equipos para vivir una nueva jornada de fútbol. Jornada de partido amistoso. Amistoso Internacional Copa Titanio. Ambos equipos en el campo de juego. Tengo brazos en alto para el equipo decano que hoy a priori, Lucho, son los once que vamos a ver el próximo domingo. A ver, de no mediar nada durante la semana de entrenamientos, mañana con una jornada libre para los jugadores. De no mediar nada, estos serían los once que debutarían Mariano frente al club atlético Boca Junior el próximo domingo, 29 a las 21.30 horas. Sí, señor. Y haciendo un repaso rápido y casi metiéndonos en el análisis de la previa del partido. Una base importante ha quedado de Atlético. La gran responsabilidad para Marchori de cubrir el lugar de Carlos Emilio Lampe que tuvo muy buenas estadísticas en la temporada pasada. Pero creo que es otro Marchori el de esta temporada con más confianza, con más experiencia. Pudo entrenarse y captar lo mejor del arquero de la selección de Bolivia, Carlos Lampe. Y creo que eso es positivo para un Marchori que se lo ve mucho más maduro bajo los tres palos de Atlético Tucumán. La base está porque Bianchi va a seguir siendo uno de los centrales y hablamos de columna vertebral Guillermo Acosta, Joaquín Pereira, Mateo Coronel, sumándose Stigarribia y la capacidad de goleadora, último goleador de la Copa Argentina, el Chelo Stigarribia, una de las incorporaciones que va a tener Atlético para esta temporada. Hablamos de una columna vertebral que va a ser la responsable de defender y de esas transiciones rápidas al ataque que siempre sabe tener el equipo de Pusineri. También el debut lucho de Hernán de la Fuente, llegado hace no menos de 72 horas, es más, el miércoles, en previo al partido, lo presentábamos en redes sociales y hoy Hernán, con la camiseta número 4, hace su debut oficial. Vamos a ver qué nos puede dar Hernán. Recuerdo, jugador de Selección Sub-20, sparring de la Selección en la Copa América 2019, con un muy buen laburo en Vélez-Arfield, bueno, donde salió, veremos qué es lo que puede aportar Hernán de la Fuente, recordar que Agustín Lago sufre un desgarro, que también se habló durante estas últimas horas del tema de Manuel Caposo, ¿por qué no está en la lista? ¿Qué pasó? ¿Se está lesionado? Ya se va a capazo, preguntaban los hijos. Se va a capazo, no se va a ningún lado, como bien lo explicó Mariano, Atlético Tucumán tiene que probar quién puede ser la dupla de centrales. En su momento, la mañana, se hablaba con mucha fuerza de que Nico Romero iba a ser quien acompañe en la saga central a Bruno Félix Bianchi. Sin embargo, Jonathan Cabral, aquel recordado, aquella recordada dupla de Copa Libertadores serán los que esta noche también estén en la saga central. Último enfrentamiento, acá también, por Copa Libertadores, por esa fase 2 de Copa Libertadores, con triunfo de Atlético Tucumán, con goles de Marcelo Ortiz y de Leonardo Heredia, que terminó los penales, Atlético después continuó y enfrentó al DIM, donde finalmente quedó eliminado, pero ustedes recordarán aquella penal de Rolando Blackburn, atajada por Cristian David Lucchetti. Sí, señor. Sí, 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 noche, como una de las tantas de Lucchetti, luciéndose en el arco de calle Chile, en aquella oportunidad. Y la definición, Lucho, muy parecida a cómo le pegaban ese entonces Luis Miguel Rodríguez a la pelota. Claro. El saltito previo, sin embargo, se quedó corto y Cristian Lucchetti aprovechó para atajar el penal. Se viene el pitazo inicial, se vienen los relatos del señor Mariano Carabajal y de Lucho López. Estamos en vivo a través de Atlético TV. De ahora en más con ustedes, Luis Biencini, los relatos para Atlético Tucumán y Destronque de Bolivia. Se pone en marcha el juego, señores, pitó Sebastián Barrio Nuevo y ya juegan Atlético Tucumán y Destronque de Bolivia. En el estadio monumental José Fierro, estamos por Atlético TV Copa Titanio. El último, amistoso del decano, la salida con Bruno Bianchi, cabeza levantada. Pochazo largo para que vaya Renzo Tesuri que haría también Stigarribia. La pelota le venía quedando de frente para que se venga Atlético una vez más. Atención, la pide coronel. Ahí está el centro, se fue la pelota, sí señor, habrá saque de arco para el conjunto visitante. Se perdió el balón más allá de esa protesta. Del delantero de Atlético Tucumán estaba bien ubicado allí el asistente número uno, el señor Santillán y avisó Atlético Mariano en este arranque el partido. Avisa Atlético tirando la pelota por los costados, siempre el concepto de amplitud lo utiliza Puccineri tratando de salir por las bandas y en esta no fue la excepción, tirar la salida hacia uno de los costados, el derecho, que fue por donde comienza a atacar Atlético. Aquí la pelota llega hacia la posición de Tomás Marchiori, ahí está el mendocino. Se toma su tiempo y sale jugando con Bruno Bianchi, cabeza levantada para Bianchi, la pide Tesuri por lo bajo, cerquita estaba Acosta, había falta, infracción de cerca siguiendo la jugada Barrio Nuevo, la salida será para el decano, primeros segundos de este partido, este amistoso internacional, ahí está acomodando la pelota Bianchi, atenta a la mirada del entrenador del conjunto boliviano, Bianchi, jugando atrás para Marchiori, el que se abre y la pide es Cabral, más abierto está Orihuela, por el sector izquierdo la pedía Ramiro Ruiz Rodríguez, Acosta, la presencia también de Pereira, una de las figuras de Atlético Mariano la temporada pasada, jugador pretendido por varios clubes. Que finalmente se queda, no se va a ningún lado, se queda en Atlético Tucumán, Joaquín Pereira, que sonó en Racing, entre otros equipos de la liga profesional, pero finalmente renovó y es más, le compró el 100% del pase a Atlético Tucumán. Ahí está la salida con Cabral, cabeza levantada para Johnny, Orihuela, ahí está uno de los que renovó el contrato, lo ponen a correr a Ramiro Ruiz Rodríguez, la pedía también Estigarribia, la lucha allí le queda al chelo, a ver, apúntele Pégano, quiso habilitar a su compañero, fue demasiado largo el pase, era buena la intención, Mariano. Hay un trabajo muy bueno en ofensiva entre entrar y salir en la zona de definiciones. Tesuria está en la zona de volantes, pero se suma a la zona ofensiva para hacer el trabajo de sacarlo a los que están por el costado como Roca o tratar de hablar los espacios con Jusino, es el que va a entrar y salir contándome para que Mateo Coronel o Estigarribia tengan los espacios arriba para meter una plata filtrada. Aquí el lateral será para el conjunto visitante, ahí está Carlos Roca, manos arriba para él, el lateral será de Laura y Negro, vamos a estar con algunos datos, también pensando en la semana que se viene para el decano con mucha información, ya lo adelantaba Lucho López, mañana tendrá jornada libre, de descanso y después y arrancar el lunes con todo de cara al inicio del nuevo campeonato argentino. La recuperación para Atlético Tucumán intentaba allí, Estigarribia, había mano que sigue ahí, dice el árbitro. La recuperación para el equipo visitante, apertura para Isnaldo, la tiene Eugenio, va de la punta al medio, va cruzando la cancha, un estadio que conoce bastante Isnaldo. La salida venía para Clauret, la recuperación para Atlético ahora con Cabral, se toma su tiempo Johnny, no quiere problemas y manda la pelota arriba. De primera jugando, allí lo ponen a correr, atención, que se ve en Atlético con el oreja y puede estar el primero por el medio de Estigarribia y ahí está el pase al medio, llega Estigarribia, gol, 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 Atlético Tucumán, apareció el chelo, gran pase a costa, corrida, la corrida de Ramiro Rodríguez y asistencia para que el chelo aparezca por el medio para empujar, gana el decano en cuatro de la primera parte, en el arranque pego Atlético, uno para el decano, cero para Distronguet. Anoten asistencia para Ramiro Rodríguez, larga carrera, cabeza levantada, el centro hacia el medio apareció para empujar contra el chelo de Estigarribia, tirándose al piso, pero el pase filtrado de la asistencia antes de la asistencia es de Guillermo Acosta. Entre líneas, como decíamos, el trabajo de salir y entrar constantemente, de abrir los espacios entre los defensores para eso, para filtrar las pelotas, para que corra la oreja, para que tire el centro al medio y para que le empuje el chelo de Estigarribia. Aplauden, aplauden, no dejen de aplaudir, diría la canción. Primer gol de Marcelo Estigarribia con la camiseta Atlético Tucumán, camiseta número 19. Algunos pensaban que iba a usar la 9, finalmente es la camiseta número 19, la que usó en el campeonato pasado en patronato. Gran pase del B a Costa. Una cachetada, Lucho. Un pase en profundidad para Mateo. Hubo una devolución de Pereira de primera para que el B quede de frente y tenga todo el panorama para elegir. Habla de la jerarquía de algunos jugadores y después la velocidad, la potencia de Ramiro para ir a buscar esa pelota. Segunda falta que le cometen a Bruno Bianchi. Atención, se quejaba Bianchi recién con Arias, ¿no? Primero fue con Isnaldo que llegó tarde y bueno. Atención, que se viene, lo deja de nuevo. Ahí está, ahí está, gol. Gol, Coronel. Gol. El Atlético Tucumán el que ganó la corrida esta vez fue Mateo Coronel. Picó, se fue buscando la pelota ante esa habilitación y de puntín. Definió la salida de Guillermo Vizcarra para que Atlético en un par de minutos amplíe la ventaja y se ponga 2 a 0 al frente. Gana el decano en el José Fierro 2 a 0. La velocidad de Mateo lo marcaba recién Mariano, la apunteó ante la salida del arquero del Estrongues de Vizcarra. 2 a 0 Mariano en tan solo 6 minutos. Rápido y furioso el equipo de Puccineri para ponerse en ventaja para sacar provecho de los errores defensivos y los espacios que deja entre la línea. Casi es un pecado y lo está pagando caro el de Estrongues de Bolivia dejar tantos espacios entre la línea cuando hay pelotas filtradas con jugadores de tanta velocidad como Tesuri que va de vuelta. Y acá se venía Renzo Tesuri había falta tiro libre para el Cano que arranque y lo que es la eficacia en el fútbol. Lo que es la eficacia lo que es la calidad de pase primero Bebe Acosta después la sesión de Mateo el 9 donde tiene que estar ahí esperando la pelota y después Mateo Coronel demostrando la calidad. Uno de los jugadores que pidió Lucas que se quede que Atlético Tucumán tiene la posibilidad de comprarlo tiene el pase pero también Argentinos Juniors tiene la posibilidad de repesca Mariano. Claro, sí pero va a tener que esperar por lo menos un torneo más para llevarlo Argentinos Juniors me gusta la rápida transición de Atlético tiene jugadores rápidos que ahí va de vuelta. Aquí la quería Coronel seguí vos Mariano es verdad. Te decía hay jugadores interesantes con mucha velocidad en las transiciones sobre todo Coronel Tesuri Ruiz Rodríguez un equipo interesante con bases de nombres del torneo pasado un Atlético que hizo muy bien en mantener la columna vertebral. A pesar de que se fueron algunos jugadores algunos como Garay que eran titulares indiscutidos lo de Carlos Lampe como lo marcaba Mariano al comienzo del partido también han llegado jugadores que por lo menos el torneo pasado tanto en Copa Argentina como en Patronato Estiga Rivia fue uno de los jugadores clave que tuvo el torneo se han mantenido en la mitad de cancha porque a pesar de que no esté Ramiro Carrera está Renzo Tesuri está Loreja está Albeva Costa está Joaquín Pereira quizás la duda pasa por saber lo de Hernán de la Fuente o Moisés Brandán o Agustín Lago en su momento bueno veremos qué nos va dando Estrategia de Tucumán por ahora ocho minutos y nos va dando dos goles. Ahora también le voy a tiro un disparador para lo que va a ser la transmisión de lo importante que es el trabajo que se viene haciendo de reserva para abajo hoy están los frutos a la vista Ruiz Rodríguez también lo tenés a Brandán en el banco de suplentes Isa Luna Romero Naranjo Lagos que ahora está lesionado pero que no deja de ser una alternativa y según lo que me dijeron Pucineri tiene mucha confianza en los juveniles para esta temporada. Sí, no hay que olvidarse Mariano Lucho de Ignacio Maestro Puch que está hoy con el seleccionado sub-20 hoy debutó fue derrota de la selección argentina sub-20 2 a 1 pero entró y sumó minutos. Así es venía devolviendo allí Bruno Bianchi está ganando Atlético 2 a 0 con goles de Estiga Rivia y Mateo Coronel para el triunfo parcial del decano en este partido amistoso allí estaba Roca intentando buscando sus compañeros la devolucionaria de la costa después Bianchi quería Tesuri aquí venía Isnaldo intenta la personal bien Tesuri después de la fuente el hombre que está haciendo su presentación con la camiseta de Atlético Tucumán atención que se viene Urcino apertura por izquierda así cortando Pereira va saliendo uno de los jugadores que Atlético tiene como jugadores claves Puccineri tiene como jugadores claves había falta le pide tranquilidad Barrio Nuevo Isnaldo lo cierto es que había falta había infracción la salida será para Atlético Mariano lo nombré poquito a de la fuente pasa que se originó todo por el sector izquierdo pero por ahora haciendo y sumando sus primeros minutos el lateral ¿cuánto sirve esto para la confianza? ¿cuánto sirve esto previo al debut contra Boca ni nada más ni nada menos contra Boca en la bombonera de visitante creo que este partido le sirve para ganar confianza y mucha al equipo de Puccineri recién también Lucho contaba y hablaba de lo que era reserva con Mariano bueno reserva que hará su debut acá justamente en este estadio el lunes 30 de enero a las 22 horas frente a Boca partido del debut del equipo de Martín Anastasio mi querido amigo Martín Anastasio y lo veíamos recién a Ismael Rescalvo Lucho Mariano el español nacido allá por el 2 de marzo en Valencia España llegó el 8 de diciembre pasado al equipo de Stronger para reemplazar al Pampa Beaggio que era el ex técnico del Stronger y un equipo que va a estar jugando Lucho un amistoso después entre semana con Gimnasia Grima de Jujuy me contaban en la previa que el lunes viajan a Jujuy el día miércoles están enfrentando al equipo de Gimnasia Grima de Jujuy en su segundo amistoso acá en tierras argentinas un equipo que va a estar jugando Copa Libertadores un equipo importante por supuesto del continente que busca rodaje también futbolístico y hoy encuentran un Atlético que por ahora sacó ventaja en el inicio del juego y aquí la salida con Bianchi la pide de la fuente por el sector derecho prefiere jugar con Cabral abierto por izquierda está Orihuela ahí está Johnny otra vez para Bianchi Bianchi jugando arriba para Tesuri ahí va Tesuri se le fue la pelota por el costado el lateral será para el conjunto visitante allí Carlos Roca mientras aprovecha Puccineri y da algunas indicaciones Mariano si sobre todo con Tesuri a la hora de moverse por la derecha del ataque de Atlético Tucumán quizás pedirle que juegue un poquito más el 1 a 1 o que aguante un poco más en la pelota detalles de un medio campo que por ahora tiene mucha dinámica y ha funcionado casi a la perfección en ofensiva ahí va a presionar Atlético con Acosta también Stigarribia la salida para el equipo visitante con Carrasco quería jugar por lo bajo la recuperación para Cabral bien ubicado está Tesuri aquí de la fuente saliendo Hernano otra vez para Tesuri estaría Renzo de la fuente lo venía buscando Stigarribia de la fuente quería después la termina perdiendo la recuperación allí para Carrasco Roca jugando al medio la pelota pasa para el equipo visitante con Guayar otra vez Roca Isnaldo la pide a la izquierda Junior Arias la pedía arriba y se viene Distronget quería probar de media distancia había un desvío en el camino la pelota se pierde por el fondo habrá tiro de esquina para la visita que busca reaccionar Mariano siempre que juega en esa zona Junior Arias es positivo para Atlético lejos del arco incómodo porque los centrales inmediatamente lo están presionando casi no puede darse vuelta lo puede jugar de frente al arco importante el trabajo tanto de Cabral como de Anchi vendrá el tiro de esquina desde sector derecho pierna cambiada allí para Eugenio Isnaldo el centro que vendrá del zurdo se irá cerrando allí marca Atlético todos atentos algunas indicaciones de Marchori bien en el centro intenta despejar la defensa del decano Criarias quedaba el rebote allí saliendo a costa intentando salir el decano no podía había falta así infracción había infracción tiro libre para la visita lindo tiro libre tiene para el descuento linda prueba para Marchori esto también hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con estas infracciones cerca del área para que Atlético mantenga ese orden y una linda prueba para Marchori que busca ganar confianza busca ganar confianza y el tiro libre será para la visita está Urcino le pegará el zurdo oirá el derecho irá el número 8 acomodando la barrera estaba Marchori algunas indicaciones allí Sebastián Barrio Nuevo también aprovechaba el técnico Rescalvo para hablar con Carlos Roca vendrá el tiro libre para Distronget la orden del árbitro Barrio Nuevo Bianchi se acerca dice que movió la pelota no se pierde un detalle Bruno no quiere no quiere que la acomode ni un poquito más adelante nada ahí va Isnaldo le pega por arriba no pasa nada se fue por sobre el travesaño la salida será para el decano Junior Arias creo que es el cuarto equipo no quiero equivocarme Peñarol Talleres de Córdoba Patronato y ahora Distronget creo que es el cuarto equipo con el cual se enfrenta Atlético Tucumán el uruguayo el ex 9 de Talleres de Córdoba un Atlético Tucumán que el lunes vuelve a los entrenamientos que el día viernes por la tarde o sábado a la mañana estará viajando rumbo a Buenos Aires el próximo domingo debut el decano ante Boca que lindo taco ahí está el pase ahí está el pase para Estigarribia le pegó mordido pero la habilitación de lujo de Mateo Coronel con un taco asistiendo showtime showtime de Mateo después le quedó incómodo a Estigarribia que sacó un remate mordido lo tenía al lado a la oreja Ramiro Ruiz Rodríguez sin embargo pensó que le iba a bajar rápido la pelota le quedó arriba Marcelo igual hay que hablar de la generación de la jugada todo comienza de un saque de arco Marchori que toma la decisión de tirarla hacia Bianchi que tiene la opción de cabrar los dos centrales uno en cada vértice del área chica y de ahí en más si no tiene nada en el medio campo la pelota va a saltear líneas y ahí aparece Mateo Coronel con un taco para asistir a Estigarribia y después termina todo en la mano de Vizcarra el arquero de Stronger pero es una linda manera de salir jugando abajo de Atlético Tucumán cuando se puede arrar el piscis sin saltear líneas y cuando no se puede a saltear líneas y a buscar los rápidos de arriba allí va Cabral saliendo con Orihuela ahí está Matías con el bochazo largo buscando a Estigarribia y le queda a Coronel y se viene Atlético la pide Tesuri en la habilitación para Estigarribia apunta y le pega a Estigarribia no quiere enganchar le queda un poquito atrás aguante un poco porque lo tiene de frente a Guillermo Acosta la quería Acosta la perdía Acosta después termina cometiendo infracción dale ahí de ventaja porque se viene el equipo visitante quiere descontar la visita la pedía Arias por el medio Beisnaldo también Jaime Arrascaita va al piso Tesuri le queda a Arias a Magui le pega a Magui le pega Arias saca el remate afuera avisó la visita Mariano enganchó dos veces ante Tesuri después ante Acosta hasta que pudo sacar el derechazo Junio Arias que se fue cerca del palo izquierdo de Marchori igual controlando hacia ese palo voló Tomás Marchori y un delantero que como puede se busca hacer los espacios cuando está incómodo engancha de afuera hacia adentro buscando el remate la salida será para el mendocino Marchori arriba bien plantado este Astiga Rivia también Coronel hacia la izquierda está Ruiz Rodríguez hacia la derecha Tesuri gochazo largo Astiga Rivia para que gane allí y venga Ramiro venía el oreja antes había falta pedían falta así infracción quedó golpeado el zaguero boliviano piden asistencia allí van asistencia médica para el futbolista que quedó golpeado no hubo intención terminó impactando su pie derecho ya está recuperado y el lateral será para el decano aprovechar recién Pucinieri para hablar con Villavicencio seguramente tratando de refrescar algunos conceptos dando indicaciones para seguir mejorando y seguir en este armado en esta puesta a punta del decano lo que busca comúnmente Atlético Tugumán la tenencia muchas veces Lucas si le ha escuchado un audio hay que tenerla buena pelota buen pase bueno comúnmente siempre lo que le pide a sus jugadores pedía infracción allí en la oreja no pasa nada estaba de frente el árbitro a jugar necesita eso minuto de juego a diferencia de lo que fue el partido del miércoles un partido muy cortado esta vez con más tiempo neto de juego bueno allí había cortado infracción la falta pero necesita esto continuidad en el juego para agarrar ese ritmo el equipo tucumano un equipo Atlético Tucumán que hasta los primeros 10 minutos parecía insostenible la presión la rapidez de sus delanteros no obstante cada vez que tiene la posibilidad pelota entre líneas aprovechar la velocidad de Mateo también la de Marcelo que ahí dudó pero sin embargo si encaraba un poco más si ponía dos pasos más dentro del área por ahí era una jugada de mayor peligro se viene Coronel la recuperación de Atlético intentaba la personal falta infracción tiro libre para el decano tenemos el primer amonestado de la noche ahí está la tarjeta en el aire cuando se venía Coronel para Luciano Vacino el número 8 anotarlo amonestado en la visita se iba Coronel eludiéndolo le puso el pie cortó una transición clara que podía tener Atlético merecida la tarjeta amarilla para el 8 visitante ahí está Ursino entonces amonestado en la visita a Costa la tiene Guillermo jugando para Ramiro Ruiz Rodríguez de primera la pedía jugador Orihuela así venía luchando con Claure al piso infracción la salida será para el equipo visitante ya le hicieron Arrascaita arriba solito Arias por ahora intenta la recuperación Atlético con uno de los mejores que tiene el decano Joaquín Pereira otra vez el juego el balón es para Atlético a Costa cambiando para Hernán de la Fuente haciendo su presentación con la camiseta del decano haciéndose dueño de la camiseta número 4 al menos eso es lo que quiere tiene esa confianza esa chance Cabral Orihuela la pide Pereira no entendió acá el pase coronel la salida será para el equipo boliviano buena transición de pelota buen manejo trata de tenerla de asegurarla de atesorarla el equipo decano después los pelotazos en profundidad siempre a buscar la velocidad de Ramiro Ruiz Rodríguez de Mateo Coronel como así también la de Renzo Tesuri veremos si ese es el planteo de ahora en más de Atlético que cómodo ganando 2 a 0 trata de tener la pelota darle mayor seguridad y de strong es con un poquito de pierna fuerte Mariano sí línea de 4 en el fondo para hoy en esta última prueba de fuego se puede decir de Atlético antes del oficial con una de las fuentes que está haciendo su debut que pasa al ataque pero que también la prioridad es contener la defensa después está Bianchi Punta Cabral y Orihuela completando la línea de 4 el medio campo de contención lo va a tener a Guillermo Acosta después para generar fútbol más arriba Joaquín Pereira acompañado por Tesuri por Ramiro Ruiz Rodríguez para las transiciones y arriba Mateo Coronel junto al Chelo Estigarribia para llegar a la zona de definición ahí está el lateral para el decano está de la fuente la pide Acosta se acerca también Pereira más arriba Estigarribia para aguantarla allí el atacante Pereira quería luchando allí Joaquín termina con la infracción termina enojando allí un poquito con Ursino pensaba que le iba a cobrar la infracción Joaquín por eso se ofuscó el número 22 que todo parecía o daba a indicar que iba a usar la número 10 sin embargo se quedó con la camiseta Cabulero sigue vacante la 10 sigue vacante la 10 sigue vacante la 9 habrá que ver si Nachito Puig cuando vuelva de Colombia si toma la determinación de dejar la número 32 y usar la número 9 equipo ya algunas camisetas ya confirmadas el 8 el 5 la 23 la 23 la 23 por ahora sin dueño bien la 21 que dejó Garay la tiene González por ejemplo ¿hay otro número que no tenga dueña todavía o no? si hay otro número vamos a ver si durante la semana se cierra el último refuerzo la última incorporación porque siempre decimos refuerzo y comúnmente son incorporaciones que después con el pasar del torneo se transforman para bien o para mal en refuerzos dependiendo de la necesidad del técnico en cada lugar de la cancha aquí la pelota para el decano intentaba Orihuela la salida será para el equipo visitante lateral que hará el jugador Sebastián Claure buscando el descuento está muy tranquilo el técnico de la visita quiere más de su equipo pero por ahora lo gana el decano 2 a 0 con muy buenos goles primero de Stigarribia y después de Mateo Coronel los atacantes que tiene el decano los delanteros elegidos por Pucineri que seguramente van a estar en poco más de una semana haciendo su debut en la bombonera frente a Boca ya por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol la salida será para Tomás Marchori también tomando confianza que importantes serán los primeros partidos para Tomás Marchori totalmente totalmente Lucho antes del partido en la llegada del plantel hubo un momento muy emotivo un momento en el cual seguramente nuestras redes oficiales a través de Atlético Tucumán la vamos a reflejar que fue un homenaje para Andrés Valanta un cuadro con su imagen que va a quedar en el hall principal de nuestro estadio y la verdad que se veía la cara de sus compañeros como la de Matías Orihuela por ejemplo muy acongojado un momento de de mucho dolor de mucho pesar lo que hemos vivido con Andrés y hoy un homenaje de parte de la comisión directiva comisión directiva que también tuvo la muy buena decisión de que hoy los socios aquellos que siempre estuvieron apoyando a Atlético Tucumán hoy puedan pasar gratis a ver este partido como ya lo habían hecho en el partido frente a Olgo Reddy sigue adelante con la campaña de socios eso es para destacar seguramente los hinchas se van a estar acercando en los próximos días ya con el comienzo del torneo a medida que se acerque el primer partido de local Mariano la posibilidad de sumarse de ir acomodándose también en esta parte del año para apoyar al equipo en esta nueva temporada si seguramente una ilusión que se va a ir renovando la vara que ha quedado bastante alta de la temporada pasada la misma ilusión en un campeonato que va a comenzar con el partido frente a Boca de visitantes después será frente a talleres de Córdoba de local y así a comenzar a andar en este nuevo camino de la liga profesional con un equipo renovado pero con la misma ilusión aquí venía Carlos Roca con el centro de frente estaba Bianchi devolviendo va corriendo Stigarribi ahora el que apure este es Uri allí a la salida de Jusino la pelota viene para Claure la salida del equipo de Distronget que va a jugar Copa Libertadores aquí saliendo el conjunto trata de ser prolijo el equipo boliviano en su salida allí va a presionar Atlético allí se sumaba Costa también quería Pereira salida limpia por ahora de Distronget que se viene ahora ataca la pediaria por izquierda la pelota era para Urcino al menos esa era la intención demasiado largo el pase la salida el lateral será para el decano y lo hará Hernán de la Fuente mientras Bianchi aprovecha y da algunas indicaciones si aprovecha para dar algunas indicaciones y sobre todo por ahí para estar atentos a lo que pueden ser pelotazos largos a las espaldas de los defensores defiende muy arriba el equipo visitante y eso puede ser algo que puede sacar provecho Atlético Tucumán teniendo en cuenta de la velocidad de los delanteros y de los volantes que puede filtrar alguna pelota a las espaldas me da la sensación Mariano Lucho que está en otra velocidad Atlético quizás en diferentes etapas de pretemporada eso también tiene que ver y esa diferencia se vio reflejada sobre todo en los primeros minutos si hay jugadores que marcan la diferencia que son importantes en la mitad de la cancha en las rápidas transiciones Tesuri Ruiz Rodríguez también espérame que se viene ahí el remate bien Marchori tremenda atajada tremenda atajada gran respuesta el arquero cuando intentaba Luciano Urcino eligió bien poste izquierdo y la tapada de Marchori la dejó pasar Isnaldo excelente la respuesta y cuánto vale cuánto sirve esto de Marchori Mariano bien los dos dirían el barrio Urcino con la pegada desde la medialuna del área grande y déjelón volar a Marchori sobre el palo izquierdo para mandarle al pelote al córner esto es lo que necesita también Marchori que lo exijan allí vendrá el centro que se va cerrando intenta sacar despejar la defensa atlético allí Bianchi no se ve el peligro intenta Isnaldo enganchando pasando allí dejando el camino un par de hombres quería meter el centro de derecha la pelota se pierde por el costado del lateral será para el equipo visitante 2 a 0 está ganando el decano sí recordá que estamos jugando la copa tarjeta titanio y en caso de empate Dios quiera que no sea así habrá penales como se definieron en algunos partidos en la serie Río de la Plata frente a estudiantes y frente a Boston River habitualmente es lo que lo que se utiliza en estos torneos de verano el trofeo para coronar el partido ya lo consiguió un par de veces el decano por ahora es triunfo parcial 2 a 0 con goles de Estiga Rivia y coronel y aquí se viene Arias atención que va Junior a la marca sale Bianchi jugando por el medio quería Acosta va Bianchi marcándolo a Arias había infraccionantes eso era lo que cobraba más allá de la queja de Rescalvo ¿cómo se adaptó Lucho? el puesto de 5 Guillermo ¿cómo se adaptó? porque a ver ustedes que tienen transmisiones encima y Mariano sobre todo que lo conoce desde desde bien bebé delantero delantero en San Jorge media punta extremo después como 10 creación ahí en los últimos metros de la cancha con Atlético de 8 y de 4 porque ha jugado de 8 y de 4 yo le diría disculpe que le interrumpa comenzar un poquito más de abajo Liga Tucumana de Fútbol camiseta del Atlético Concepción arquero en un partido pregúntele mirá vos mirá vos Guillermo Guillermo Gastón que en los últimos dos festejos imitó lo que fue el festejo de Lionel Andrés Messi en aquel festejo del 18 de diciembre alzando la Copa del Mundo un Atlético Tucumán Lucho 29 minutos casi 30 ha parado la marcha pero sigue siendo el dominador de la pelota fuerte falta tremenda falta de Roca va a ser amonestado había necesidad creo estaba de espaldas Tesuri fue fuerte abajo creo que fue a buscar la pelota pero dura la infracción para Renzo Tesuri que está recuperándose y sumamos un nuevo amonestado uno que se lleva otra tarjeta la amarilla Carlos Roca y esto también es bueno para Atlético ensayar las pelotas paradas para ver tiene buen juego aéreo Mariano con Cabral con Bianchi con Estigarribia si hay el laboratorio seguramente se va a poner el manifiesto en el José Fierro será el primer palo para Bianchi será el segundo palo para Cabral o irá hacia el punto del penal para buscar Estigarribia son algunos de los puntos de referencia que tiene Atlético también la llegada de Ramiro Rodríguez el que se va es Coronel alguna indicación para Pereira allí está Puccineri hablando con el zurdo con el nacido en Paraná vendrá el centro de Joaquín Pereira centro que se irá cerrando caía Coronel allí va el envío se va cerrando llegaba ahí Cabral también llegaba Estigarribia a la salida avisó Atlético ese centro con mucha rosca Mariano mucha rosca buscando el segundo palo las marcas que por ahí eran muy a corta distancia casi molestando a los jugadores de Atlético empujándolo en el camino no dejándolos cabecear con tranquilidad y normalidad lo positivo es que si vamos al juego aéreo nombramos tres puntos de referencia en diferentes lugares que va a tener Atlético esta temporada para buscarlo por vía aérea a cada uno de ellos y tratar de tener referencias y contacto aéreo dentro del área visitante cuando está amonestado Bruno Bianchi en una jugada recién toque al pasar y amonestación por cortar el avance del equipo visitante bueno eso es lo que se busca también imaginamos con el ingreso de la fuente que se vayan conociendo un poquito más no hubo esa sincronización allí y por eso tuvo que salir Bianchi a cortar cometer infracción pero bueno este partido va a servir los entrenamientos de la semana también van a servir para eso para que siga puliendo detalles el conjunto de Atlético Tucumán va al centro Isnaldo el centro que venía devolvía la defensa del decano Conte Suri después rechazando el rebote se fue la pelota la salida será para Atlético completamos Mariano gente conocida pasa el saludo a Bianchini casi le pido un autógrafo se sorprendió de verlo le saludó le hubiera pedido algo para hidratarse si si sobre todo pasó de largo lo saludé y pasó de largo altísima temperatura tanto ayer como hoy bueno en todo este mes en San Miguel de Tucumán seguramente en el campo de juego también porque sobre todo la humedad ha bajado muchísimo la intensidad de lo que fue los primeros 10-15 minutos a los que son estos últimos 10-15 minutos aquí el lateral será para Atlético irá Hernán de la Fuente para hacer efectivo este lateral Acosta jugando con Cabral allí está Johnny otra vez para Acosta tener cuidado con esa Cabral saliendo buscándolo a Ramiro Rodríguez Acosta nuevamente Orihuela pelotazo largo nuevamente fuera de misma jugada similar a la de recién Mariano algunos minutos amagó en picar el delantero pero después se quedó y metió el pelotazo Orihuela si buscando el pase entre línea salieron en las dos primeras jugadas a los 6 minutos ya Atlético ganaba 2-6 primero había sido asistencia para Stigarrivia en el medio el segundo el toquecito sobre la salida del arquero de Mateo Coronel y esas dos jugadas similares a las que se intentaron recién terminaron en gol estamos a través de Atlético TV con un nuevo amistoso internacional del decano jugando esta vez frente a Distrunket de Bolivia 2-0 gana el equipo de Puccineri Stigarrivi Coronel los goles tenemos ya 33 minutos de esta primera parte quería allí la recuperación Orihuela que va al piso luchando jugando padrían falta padrían infracción que sigue ahí es el árbitro pelotazo largo después había infracción sobre el hombre de Atlético la falta que cobra Sebastián Barrio Nuevo después vamos a estar repasando el banco de suplentes que tiene el decano con las alternativas ya pensando Mariano en mover un poquito también el banco ya en el segundo tiempo señor creo que va a ser también un partido para las pruebas un partido para que puedan los jugadores sumar minutos y buscar alternativas Pusinei para lo que se viene banco de suplentes que está integrado por Luis Ojeda con la camiseta número 12 la 30 para Wilson Iberrola la número 33 para Moisés Brandán la 20 para Nicolás Romero 21 para Marcelo González la 16 para Bautista Cosiubinki la 15 para Francisco Di Franco la 31 para Lucas Naranjo el vecino ha ido Andrés de Mariano la número 11 para Cristian Menéndez y la número 29 para Kevin Isaluna el chico estáfí viejo ese es el banco de suplentes que tiene Lucas Andrés Pusineri un Kevin Isaluna que recibió de lo lindo el miércoles es más en las redes sociales justamente hacían mención a los golpes que había recibido uno lo llevó a comparar al Pájaro Canella con Camerún en Italia 90 ahí está el remate de Arias algo mordido intentaba Junior sin problemas para Marchiori que por ahora respondió de la mejor forma ahí está la repetición sin mayores y Junior Arias luchó que se ha transformado en lo más punzante o por lo menos lo más atractivo que tiene en la delantera el equipo de Strongest sí es el único hombre que por ahora exige que se muestra esa predisposición que tiene para ir a buscar todas las pelotas incluso a la hora de recuperar también Cabral buscándole Estigar Rivia que haría Ramiro Ruiz Rodríguez la cubre deja salir por eso el lateral será para el decano allí está Coronel la tiene en la oreja intenta la personal quería pasar allí entre dos termina impulsando la pelota por el costado allí sobre el nuevo acrílico es acrílico es vidrio templado Lucho lo que está colocado cuál es la diferencia y la pronunciación correcta es un blindex el cual permite para este tipo de actividades las deportivas está contemplado obviamente recibir los golpes los pelotazos y demás mucho se habló en el medio de la instalación pero la verdad que ha quedado un detalle extraordinario la instalación de este blindex que le da mejor y mayor visibilidad a los hinchas que se ubican en el sector de calle La Prida y también para el primer partido local Lucho querido el 5 de febrero contra Talleres se va a estrenar la pantalla nueva de nuestra institución ubicada en el codo de calle Chile y La Prida aquí viene el centro Roca ya seguimos con más detalles de las obras porque se viene el decano se viene Atlético con Coronel engancha Mateo quiere cambiar para Estiga Rivia que la aguanta espera allí para que venga de frente este Suri este es Pereira apertura para que suba Hernán de la Fuente mete un centro de la Fuente no, prefiere jugar atrás con Pereira la tiene Atlético la cuida Pereira ve el zurdo le puede pegar Pereira sigue jugando y abre por izquierda para que se venga Orihuela allí está Ramiro Ruiz Rodríguez otra vez Orihuela el centro atrás ahí está despeja la defensa le queda de frente a Acosta ahí estaba el bebé jugando un poquito exigido allí para la llegada de Cabral ahora Bianchi la tiene Atlético hace circular el balón esperando el espacio está Pereira el cambio de frente intentaba hacer el pase para la subida de Orihuela Rechaza hace un giro y va retrocede Orihuela mientras aprovecha Tesuri para atarse los cordones de los zapatos de los botines allí está Pereira el bailecito que le metió por arriba de la pelota Pereira recién para abrir hacia la izquierda para que el oreja lo vea pasar a Orihuela lo habilite al lateral por izquierda y todo termina después en un despeje de la defensa de Stranger pero linda para el lírico sería lo de Joaquín Pereira que comenzó con los lujos en este partido Cabral la tiró atrás casi en contra Cabral se dejó apurar hay unas cuestiones que seguramente va a remarcar el técnico Lucho que no le gusta hace algún gesto allí dejó hasta último momento Cabral cuando puede jugar al giró rápidamente Jonathan la pelota que tenía muy pegada al pie obviamente al querer darle la velocidad para que la pelota llegue a su arquero le dio con demasiada entepestida la pelota y terminó en el tiro de esquina para el equipo de Strongers casi lo sorprende a Marchori que de todas formas estaba atento allí vendrá el tiro de esquina para el equipo visitante que busca el descuento estamos a través de Atlético TV en una nueva transmisión esta vez con el fútbol amistoso internacional viene el envío al punto penal el cabezazo Sorquita otra vez avisó Arias tener en cuenta frentazo solito solito apreció por el segundo palo se fue pegada al poste derecho de Tomás Marchori pero avisó el equipo visitante esta jugada de pelota parada buen tiro de esquina estaba atento Tomás pero sin embargo se fue pegada al palo ajustar las marcas también marcando la salida como verán Bruno indicando para abrir el juego para salir jugando algo que lo practica comúnmente en la semana el equipo de Lucas Puccineri y aquí se viene Atlético a ver con el oreja intenta tener juego allí con Acosta se viene Atlético que quiere el tercero allí está Tesuri y le pide Tesuri por el medio Estigarribia ahí está el centro de La Fuente algo incómodo llegada de Romero gol gol y Atlético Tucumana apareció el chelo nuevamente el anticipo tras el centro la habilitación de Hernán de La Fuente que se mete en el área Atlético con paciencia y con la eficacia del chelo Estigarribia que comienza a pagar con goles esa confianza el técnico el centro el anticipo de Estigarribia de Atlético que amplía la ventaja en 40 de la primera parte 3 para el decano 0 para Distronguez señoras y señores golazo de Atlético Tucumán nosotros nos quedamos con los segundos finales para la repetición pero valdría la pena repetir las jugadas desde el origen saque desde arco ir hacia el lateral con Orihuela y ahí comienza a mover la pelota Atlético para adelante para atrás para el medio para el costado lo movió a lo largo y a lo ancho al balón para terminar con la proyección de La Fuente el centro la pelota que es impactada por Estigarribia rebota en el arquero Vizcarra y adentro golazo de Atlético de toda la cancha la mueve de lado a lado la mueve a lo largo y a lo ancho tiene proyección por los costados va por un costado y termina por el otro lo hizo de La Fuente comenzó todo por la izquierda terminó todo por la derecha el gol por el medio Estigarribia el 9 ¿cuánto vale? ¿cuánto sirve Lucho para la confianza sobre todo el 9? totalmente del delantero quiero quedarme con lo que marcaba Mariano una jugada que inclusive voy a contar una infidencia la trabajaron ayer la salida la verticalidad los pases cortos la velocidad cada vez que pasa mitad de cancha en este caso Ramiro Ruiz Rodríguez para después los pases consecutivos el bebé Acosta abrir parecía que se pasaba Hernán de La Fuente y el 9 tiene que estar ahí para empujarla para tocarla para pelearse con el defensor bueno comienza a anotar goles con la camiseta del decano Marcelo Estigarribia la presencia del delantero que importante es aquí viene el centro de Isnaldo otra vez Arias el cabezazo y otra vez Marchori Marchori Tomás Marchori respondiendo esto también es positivo no hablo por la llegada que más vale no llegadas de este tipo desencuentros por allí pero la respuesta del arquero es más que positiva Mariano vuela y vuela y de gelón volar a Tomás Marchori nuevamente un cabezazo de Junior Arias con pique al piso incluido lo que hace más difícil la atajada para el arquero de Atlético Tucumán Tomás Marchori que la mandó nuevamente al córner ahí estaba Marchori respondiendo viene el centro al área le da el rebote se le escapaba Marchori allí nadie lo cubría pedía eso el arquero y la salida para el decano después pedía falta de la fuente Salvador Orihuela a ver la repe Salvador Matías Orihuela si mire el choque de manos el choque de manos de toda Marchori Orihuela es como diciendo me salvaste y te agradezco si en esta calculo mal creo que arriesgó Marchori Mariano en el puñetazo directamente prefirió optó por otra cosa el arquero mientras se pica un poquito el partido igual eso de picarse tiene que ver con que no fue limpia y clara la salida de Marchori porque estaba siendo estorbado por los jugadores visitantes quizás algún roce es lo que se está reclamando por parte de Atlético Tucumán que nuevamente con una falta de abajo tendrá la posibilidad de salir aquí está Bruno Bianchi con ese pelotazo buscando la estiga arriba había posición adelantada del chelo lo marcaba el asistente número uno Axel Santillán y la salida ya para el equipo visitante con Carlos Roca jugando atrás para Jucino Bocha arriba buscándolo a Urcino quería costa Arias ahí va Isnaldo luchaba con Renzo Tesuri la pelota que se pierde por el costado el lateral será para Atlético para Hernán de la Fuente sumando minutos por ahora la copa tarjeta titanio se queda en casa se queda en el José Fierro 3 a 0 simplificó lo que parecía por ahí que iba a ser más complicado Atlético a fuerza de las rápidas transiciones tenencia buenas tomas de decisiones a la hora de tener jugadas en ofensiva aquí la pelota viene para Isnaldo en cara Isnaldo quería de la Fuente desde el piso pesciscando la pelota Coronel la recuperación para el equipo visitante atrás para Guillermo Vizcarra la salida será para Vizcarra cabeza levantada tenemos 44 ya mientras se mueven algunos de los suplentes del decano ahí lo vemos ahí va Rola el polaco Menéndez son algunos de los que están haciendo movimientos precompetitivos algunos de los jugadores que tendrán la chance de sumar minutos en el segundo tiempo aquí el lateral será para el equipo visitante Claudio la pedía también Arrascaita por el medio Arias la recuperación de Atlético no podía Estigar Rivia otra vez la pelota viene para el decano boliviano allá estaba Jusino el cambio de frente buscándolo a uno de los amonestados que tiene el partido Luciano Urcino allá está Urcino Arias y va Junior otra vez para Urcino intenta tener la pelota el equipo visitante ahora con Isnaldo Urcino quería Roca presiona allí Estigar Rivia por ahora iba solo a presionar por eso la bocha ahora es para Quiroga y el que la tiene es Carrasco se va terminando la primera parte tres para el decano estamos a través de Atlético TV cero para Distrunket de Bolivia dos de Estigar Rivia uno de Coronel para este triunfo parcial del decano en el último avistoso cerrando ya la preparación cerrando esta pretemporada y a partir de la próxima semana ya comenzar a pensar en el inicio del torneo de la fuente una de las incorporaciones del decano jugando al medio para que la tenga Joaquín Pereira cuide la pelota del decano hace circular el balón el equipo de Puccineri Orihuela otra vez Pereira cuando el árbitro Sebastián Barrio Nuevo dice que no hay tiempo para más en esta primera parte final del juego final de estos primeros 45 minutos está ganando Atlético por ahora lo gana bien ya lo va a estar analizando Mariano Calaujal junto con Lucho López pero final de la primera parte tres para el decano cero para Distrunket terminó con la pelota en su poder siendo el de la posesión y manejando la pelota como lo hizo en los primeros 45 con lindas transiciones y rápidas siendo efectivo Atlético Tucumán y obviamente me imagino muy conforme lo que ha sucedido en estos primeros 45 minutos muy conforme Puccineri y compañía de lo que ha pasado de este 3 a 0 y de lo que se pudo ver en este primer tiempo de Atlético Tucumán Lucho así es Mariano querido vamos a ir a una pequeña pausa cuando regresemos tendremos una nota en vivo con la gente de la tarjeta Titanio con el gerente de la tarjeta hablando de esta Copa Titanio justamente que está en juego esta noche y que por ahora queda acá en 25 de mayo Chile vamos a la pausa cuando regresemos el segundo tiempo entre Atlético Tucumán 3 de Strong y de Bolivia 0 este equipo juega para adelante juega con la fuerza de un temporal este equipo tiene el mejor aguante se llama el gigante de Tucumán toda la alegría cuando la jugues dale 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 no hay mejor aguante que el que vos tenés ¡SORRIBA! hoy toda esta hinchada está festejando juegues donde juegues calentaré hoy toda la hinchada está festejando vamos los mecanos vamos los mecanos vamos los mecanos dale 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 toda la alegría cuando la jugues dale 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 no hay mejor aguante que el que vos tenés no hay mejor aguante si o cosí estancó tu as as Este equipo juega para adelante Juega con la fuerza de un temporal Este equipo tiene el mejor aguante Se llama el gigante de Tucumán Dale, 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 dale Toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale No hay mejor aguante que el que vos tenés Hoy toda esta hinchada está festejando Juegues donde juegues, te alentaré Hoy toda la hinchada está festejando Vamos los de cano, vamos los de... Dale, 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 dale Toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale No hay mejor aguante que el que vos tenés No hay mejor aguante que el que vos tenés Este equipo juega para adelante Juega con la fuerza de un temporal Este equipo tiene el mejor aguante Se llama el gigante de Tucumán Dale, 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 dale Toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale Hoy toda esta hinchada está festejando Juegues donde juegues, te aleitaré Hoy toda la hinchada está festejando Vamos los mecanos, vamos los mecanos Dale, 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 dale Toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale No hay mejor aguante que el que golferes Dale, 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 dale Este equipo juega para adelante Juega con la fuerza de un temporal Este equipo tiene el mejor aguante Se llama el gigante de Tucumán Dale, 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 dale Toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale No hay mejor aguante que el que vos tenés ¡Arriba! Hoy toda esta hinchada está festejando Juegues donde juegues Juegues donde juegues, te aleitaré Juegues donde juegues, te aleitaré Hoy toda la hinchada está festejando Juegues donde juegues, juegues donde juegues Dale, dale, toda la alegría cuando la jugues Dale, 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 dale No hay mejor aguante que el que goceres Gracias por ver el video 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 Seguramente alguna variante se va a venir en algunos minutos más. Sí, Tomás Marchori que sumó muchos minutos. Al igual, ahí están las conversaciones. Villavicencio, Compusineri, también parte del cuerpo técnico trabajando en lo que se va a venir en recta final pensando cómo terminar el partido. Ya a partir de los 15 minutos se va pensando en eso. Cómo terminar el partido, qué variantes introducir para ver cómo se juegan los últimos minutos de un partido que lo tiene como protagonista Atlético Tucumán. Y decíamos, la importancia también de llegar a lo oficial con partidos oficiales. Cinco en total, jugó tres en Uruguay, dos en Tucumán. Tener la calidad y cantidad de partidos amistosos para Atlético Tucumán en este inicio de temporada que va a ser la próxima semana es muy importante. Allí quería Arias el remate. Cerquita, cerquita, avisó Arias. Otra vez, de lo más peligroso que tuvo el equipo visitante. Totalmente, lo decíamos al comienzo de la transmisión que Junior Arias era uno de los jugadores más reconocidos que tiene el Strongest, pero también en el entretiempo lo marcábamos, como el jugador más punzante, el más activo, quien más intentó hacer remate de Junior, esta vez cerquita los anteriores, algunos deviados y otros atajados por Tomás Marchiori. Aquí está Bianchi, la salida para el decano. Por lo bajo va saliendo. Ahora con Acosta, la pedía Orihuela abriendo los brazos. La pelota va para el zurdo. Aquí está Coronel que se muestra. Baja algunos metros para tener contacto con el balón. Mateo, este es Acosta. El cambio impreciso aquí. El bebé Acosta. Y aquí se viene Strongest. Lucha, Tesuri, que da el rebote. Otra vez, Renzo, haciéndose dueño de la pelota. Había falta allí en esa recuperación. La difracción, la salida hacia el apartético. Las variantes en la salida del atlético. En el tercer gol, en el primer tiempo, la salida fue hacia el lateral de Marchiori con Orihuela y ahí comenzó todo lo que terminó con Stigarrivia definiendo. Ahora fue con Bianchi. Bianchi buscando en la mitad de la cancha. Se retrasó Coronel. Y cuando muchos dicen un delantero que se va hacia el mediocampo queda sin un delantero fijo arriba del atlético Tucumán inmediatamente para cubrir ese lugar el orejo a Ruiz Rodríguez. Y la tentación, si tiene espacio, de meterlo a correr a Ruiz Rodríguez para que quede mano a mano con el arquero o para que lo asista Stigarrivia. Los diferentes movimientos en ofensiva y las transiciones que tiene Atlético. Aquí se venía Arrascaita, el número 30, buscando el centro. Después va a cabrar al piso, rechazando Johnny, alejando el peligro. La pelota es de Distronget. La indicación allí para el número 5, Jusino, de parte del técnico Rescalvo, que intenta la reacción de su equipo. Imprecisiones también, por eso el lateral será para Atlético. Lo hará Hernán de la Fuente, uno de los debutantes hoy. Un Atlético Tucumán que en estos primeros 11, 12 minutos ya trata de tener la pelota. Obviamente trata de darle tranquilidad a la mitad de cancha. Un Stronget que intenta por lo menos achicar el marcador. Fue un primer tiempo muy intenso. Lo marcaba Lucho en su relato. La humedad también empezó a jugar su partido. Cuando se vienen Cristian Menéndez, Wilson Ibarrola y no sé si es Francisco Di Franco. Pero bueno, se vienen tres variantes en Atlético Tucumán. Veremos quiénes son los jugadores que salen. Me imagino, Menéndez por Estiga Rivia, Wilson Ibarrola por Mati Orihuela. Ahora veremos lo de Francisco Di Franco, si es por Renzo Tesurí o por Guillermo Acosta. Aquí viene Atlético Tucumán y la pelota Bianchi. La salida del decano. Pelotazo arriba para que vaya Mel. Acosta. Tenía la oreja. Y va Acosta. Ruiz Rodríguez. Coronel. Quería el lujo allí Mateo. Pero va Ramiro. No alcanzó a pellizcar la pelota, pero sigue exigiendo al rival. Que mandó la pelota afuera. Ya se vendrán las variantes en el decano. Comienza a mover el banco. Tiene esos destellos de crack, pero viste. Tipo Kun Agüero con los tacos, la forma de moverse. Mateo Coronel. Uno de los grandes jugadores que tuvo en el torneo pasado el equipo Atlético Tucumán. Y que veremos seguramente en este torneo de la Liga Profesional de Fútbol. También con muchas esperanzas. Esta dupla entre Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. Veremos si comienzan a dar sus frutos. Hoy por lo menos, Lucho, han comenzado a dar sus frutos. Dos goles de Marcelo y uno de Mateo para este triunfo. Por ahora, 3 a 0 en el estadio José Fierro. Así es. Por ahora, con un triunfo claro. Merecido el decano por lo que hizo en el arranque de ese primer tiempo. Y sobre el cierre, esa primera etapa. Aquí está la salida para que se venga Atlético Tucumán. Recién se veían las indicaciones de Pusineri para Di Franco. Escuchaba también al pasar el polaco Menéndez. Ya le llegará el turno al número 11, que también espera su turno para ingresar. Lo que son las charlas, posicionamientos. Y para que no se resienta el esquema táctico de Atlético a la hora de ingresar de aquellos que están en el banco de suplentes. Trata de no dividir las pelotas de la salida Atlético. Aquí la recuperación para que se venga Atlético. Para que se venga Coronel. Javier Decano termina yendo la pelota por el costado. Allí sobre la tribuna de calle La Prida. El lateral será para la visita, pero ahora sí se vienen las modificaciones. Se emprecian los cambios, la rotación en el equipo de Pusineri. Se preparan Francisco Di Franco y Cristian Menéndez. Camiseta 15 y camiseta número 11, respectivamente, para los jugadores atleticos. Que van a venir en minutos nada más. Aquí se viene Orihuela. La tiene Matías. Juega con Pereira. Ahora Acosta. La apellida de Bianchi. Antes la pelota pasa por Cabral. Ahora sí por Bruno. La tiene Bianchi. El que se acerca. Era Tesuri. La quería Tomás Marchuri. Ahora con Cabral. El pelotazo para que corra Ramiro Rodríguez. Ahí va el oreja. Levanta vuelo por izquierda de la oreja. Engancha y le pega. No, engancha y mete el centro buscándolo. Ah, este arriba de la pelota le queda. Pereira, este a punta le pega. Va Pereira, se metió Barrio Nuevo en el medio. Sebastián Barrio Nuevo se metió en el medio. Es necesario que todo termine en un bote a tierra porque Sebastián Barrio Nuevo cortó la jugada de Atlético. Pero, escuchá, hizo una de básquet. Una cortina tremenda. Sebastián Barrio Nuevo. Se vienen los cambios, Lucho querido. Se retira el autor de los tres goles, Marcelo Estigarribia. En su lugar ingresa Cristian Menéndez. Y se va a retirar Mateo Coronel para que ingrese Francisco Di Franco. Me imagino yo con este cambio de Di Franco se buscará mayor contención en mitad de cancha. Y liberar a Ramiro Ruiz Rodríguez para que trabaje junto con Cristian Menéndez adelante. No cambia el sistema, sí cambian los nombres. El posicionamiento de Loreja que va a dejar mitad de cancha. Y se va a sumar a la parte ofensiva junto con Cristian Menéndez. Es algo que lo comentábamos recién. Que se había dado en una situación de juego. Di Franco tirándose Coronel hacia el costado. Y Ruiz Rodríguez jugando ya como delantero. Bueno, ahora ya Coronel no está. Sí Di Franco en la mitad de la cancha. El que pasa a la zona de delanteros es Ramiro Ruiz Rodríguez. Ahí está la salida de Atlético Tucumán desde el fondo. Ya tiene este Zuri. Aquí se viene Renzo. Jugando atrás para De La Fuente. Di Franco, un hombre que siempre tuvo la consideración de Lucas Fusineri, ¿no? Y Francisco que va a trabajar en mitad de cancha casi en la misma línea con el BB Acosta. Quien se ha venido al lugar que ocupaba Ramiro Ruiz Rodríguez es Joaquín Pereira. Aquí lo van a ver pegado a la línea a Joaquín. Y adelante obviamente Cristian Menéndez con el Oreja, Ramiro Ruiz Rodríguez. Ahí está el polaco precisamente cuando con Di Franco, la perdía Di Franco y se viene Di Stronget. Intentaba allí. Y la pide Junior Arias, quiere meterse en el área. Este apunte le pega, va Junior. Intenta la personal, no juega atrás para la llegada del remate. Cuando quería allí Quiroga. Sin problemas para el arquero Tomás Marchiori. La respuesta de Tomás del Mendocino que tiene la chance nuevamente de ser titular y que seguramente va a arrancar así el campeonato. Orihuela. Pereira. Rescalvo hablando con parte del banco suplente de Strongets. Me imagino variantes para el equipo visitante cuando ya tenemos 18 minutos de este segundo tiempo. Atlético 3 de Strongets 0. La copa, tarjeta, titanio en juego. Habrá que ver si... Sí, Lucho, disculpa, en lo que fue la pérdida de Di Franco, Atlético tratando de ser lo más ordenado dentro del desorden. Porque mal parado Atlético se metió como central Guillermo Acosta, salió hacia el lateral por derecha Bruno Bianchi. Siempre es importante tratar de buscar el orden dentro de lo desordenado que te agarre la contra o la transición del equipo rival y se acomodó bien Atlético. Y aquí la pelota la tiene Atlético con Orihuela. Allí está Pereira. Otra vez Orihuela. Jue anda atrás para Cabral. ¿Cómo se ha sentado Matías Lucho? Matías Orihuela. Se ha sentado, ha tenido un gran torneo Matías. Se ha quedado renovado con Atlético Tucumán. Lo veíamos en las redes oficiales cuando hacía su renovación. Un jugador que ha tenido mucha, pero mucha importancia para el esquema de Lucas Pucineri. Así es. También otro de los que estuvo siempre en la consideración del técnico. Recordemos que apenas llegó un Orihuela que no estaba prácticamente jugando. Sumó minutos en ese primer partido de la era Pucineri. Y después, por supuesto, con toda la confianza del técnico, comenzó a responder dentro de la cancha. Y se convirtió en una pieza clave de ese equipo que hizo una gran campaña en el campeonato. Recién me comentaba Lucho, un amigo, Javier Alaniz. Me decía, los comienzos de Atlético en los últimos torneos. River, ahora Boca. Ha pasado también, ¿recuerdan ustedes? Con Racing. Con Racing. Varias veces, ¿eh? El primer torneo a la vuelta de Primera División, aquel 7 de febrero del 2015, del 2016, perdón. Jugando frente a Racing acá. Gol de Leandro González. ¿Ah? En aquella noche que marcó también una lesión. O volvía el Mago Molina, si no me equivoco. Exacto. Que después terminó arrojando el doping positivo. ¿Se acuerdan de esa noche? Sí. Calor también, agobiante. Justamente el 7 de febrero. Pero, qué fecha, ¿no? Uno dice 7 de febrero, en la agenda Atlético de Tucumán. Es inmediato el recuerdo de lo que pasó en Quito. Atención. Tome nota porque se va a venir el 4, el 26, el 24 y el 10. Así que en un rato vamos a estar con los nombres de cada uno de ellos. Se vienen cuatro modificaciones en el equipo visitante. Ahí está. Se vendrán las modificaciones también. También mueve el banco. Rescalvo. Quiere variantes. Quiere reacción también de parte de su equipo. Un tanto más tranquilo Pusineri que comienza a llamar también más jugadores. Y sí, es momento para no arriesgar nada. Para darle minutos en cancha también a otros futbolistas. Aprovechamos y renovamos el saludo para Ángel Rafael Suárez, para su hijo Lucas, que nos están siguiendo. Y ahora sí, anote Mariano que se vienen las modificaciones. 26 por 30 va a ser el primero. Sotomayor por Arrascaíta. Sí. Es el que se va. 14. Se retira Guayar. 24 a la cancha. Robles. La segunda modificación. Veremos ahora de quién será el turno. Será el turno del número 10 que va a la cancha. Se retira el 8. Luciano Urcino, uno de los más participativos en el equipo visitante. Ortega a la cancha, el número 10. La tercera modificación. El 4 a la cancha. El 19 sale. 4 a la cancha. Que es el lino. Y sale el número 19. Se retira Tacheló ya de la lista al 19 a Carlos Roca que está amonestado. Se marrecha ya del partido. Así que bueno, son las modificaciones en el equipo visitante que hizo 4 cambios. Y que mete mano en el equipo, obviamente, Ismael Lezcalvo para tratar de darle minutos a todos los jugadores. Así que bueno, 4 modificaciones. Veremos, en un rato se vienen 2 modificaciones en Atlético. Ya le cuento de quién se trata. Sí, ahí está esta vez Villavicencio. El encargado de hablar, de dialogar, de dar las últimas indicaciones para los hombres del decano. Que van a tener la chance, la posibilidad de sumar minutos en este amistoso internacional. En el estadio José Fierro donde gana el decano. Donde los goles por ahora llegaron en la primera parte. 2 de Estigarribia, 1 de Mateo Coronel. Los jugadores que ya no están en cancha, los cuida por supuesto. Pasando Pucineri para lo que va a ser el inicio del campeonato. Se vendrá Sánchez. Una de las incorporaciones. Llevará el 5 en este torneo. Adrián Sánchez se vendrá a la cancha en un rato nada más. Ahora conversando con Pucineri. Será la tercera modificación en el Atlético Tucumán. Así que veremos cómo va a ir cerrando el partido el equipo de Atlético Tucumán. Ahí estaba la infracción sobre Pereira. Un Sánchez que dejó una muy buena impresión. En el partido pasado. Sí, sí, sí. Ya también había dado algunos síntomas de manejar muy bien la pelota. Pero bueno, en esa oportunidad ya el hincha tuvo la oportunidad de verlo en vivo e indirecto. Y creo que dejó buenas sensaciones. Y el jugador para que siga ganando confianza. También iba a tener la posibilidad de sumar más minutos esta noche, Mariano. Se vendrá el 33. Brandán. ¿Y para qué le voy a explicar yo quién es Brandán? Si acá está el especialista en la reserva. Lo vio crecer usted. Así que, palabra autorizada para decirlo. Se viene Moisés Brandán. El lateral por la derecha. El chico de San Pedro Jujuy. Categoría 2000. Unos 78 de altura. Comumente usa la marca de la pipa, si usted quiere. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Camiseta número 33 para Moy. Así como habitualmente lo conocen sus compañeros. Vamos a ver quiénes se retiran. Adrián Sánchez por Renzo Tesuri. 5 por 24. Tache, relator. 5 por 24. Sí. Siempre de un desgaste importante de la mitad de la cancha. Un hombre a cuidar también para el partido frente a Boca. Me imagino que va a ser articular. Y la segunda modificación. La segunda modificación se va al debutante. Hernán de la Fuente, camiseta número 4. Va a ingresar Moisés Brandán. También cambios posicionales. Mariano, Lucho. Sí. Lo que busca es tratar de tener variantes en cada uno de los sectores. Pero sin tocar el sistema de juego de Lucas Pusineri. Ahora, repaso. Solamente quedándome lateral por derecha. De la Fuente, Lagos, Brandán. Más o menos para tener una alternativa de lo que va a ser el campeonato. Esas serían las tres opciones que va a tener Lucas Pusineri justamente en ese sector. Pero positivo lo de la Fuente. Sumando 70 minutos. Sí, sí, sí. Importante también, ¿eh? Sí, sí. Como lo decía Mariano y lo decía Lucho al comienzo de la transmisión. Esta es la formación, a ver, de no mediar nada Lucho, Mariano, de que no pase nada en la semana, teniendo en cuenta la suspensión que tiene Manuel Capasso tras la expulsión frente a Defensa y Justicia. Este sería el once titular. O por lo menos la primera imagen que veremos frente a Boca Junior. Después, obviamente, Lucas, Andrés Pusineri serán el encargado de realmente definir si son estos o no los once que van a debutar el próximo día, domingo, 21 a 30 horas, frente al club atlético Boca Junior. Aquí venía cubriendo Brandán. La deja correr, la deja salir. Y por eso el lateral será del decano. Detalle de Brandán, Lucho, Mariano. Primero, Martín Anastasio lo pudo utilizar en los cuatro puestos de defensa. Lo he visto en reserva jugar de central, del primer marcador central. Lo hemos visto con Mariano muchas veces en partido de reserva. Lateral por derecha, lateral por izquierda. Y de segundo marcador central también ha jugado Moisés Brandán. Chico polifuncional que le da la posibilidad también a Lucas Pusineri de tener esa variable. Cuando venía a Junior Arias, el jugador más incisivo que tiene el equipo visitante. Mira hasta dónde llega la importancia de la reserva que estuvo en los especiales de IC, una jugada de Ramiro Laméndola. Sí, sí, me acuerdo de Rama, querido. Saludos a Ramiro y saludos a Nicolás, Rafael, Atlético de Rafael A, donde también va a estar este año Gabriel Rizopatrón y Mauro Sores. Si hablamos de reserva, Lucho Mariano, en el debut lunes 30 en el estadio José Fierro a las 22 horas frente a Boca. Aquí las pelotas de Atlético con Sánchez, cuando atrás para Bianchi, este más atrás para Marchori, cuando se vendrán más cambios, más modificaciones en Distrongued. Sería Cabral con ese pelotazo, lo buscando por Menéndez. La salida del equipo visitante, ahora es con Lino, presionaba a Sánchez, la pelota termina rebotando en el hombre, el decano, y por eso el lateral, y ahí se va Arias ahora. Se va Arias, cambio puesto por puesto, se va Junior Arias con la 9, a la cancha Triberio, otro que conoce nuestro fútbol, que ha pasado por algunos clubes del fútbol argentino. A la cancha el 22, Castillo, se retira el número 2, ya no va a estar José Carrasco en el campo de juego, es ya la sexta modificación en el equipo visitante. Sexta modificación, y como bien lo decía Mariano, Quique Triberio, pasado en Racing, pasado en Unión de Santa Fe, y también en el fútbol mexicano, ahora jugando en Estrongues de Bolivia. Equipo que va a jugar la Copa Libertadores, lucho querido, habrá que ver cuál será el sorteo, ya en marzo, recién el sorteo de los grupos. Cuando también se viene Bautista Kosciubinski, Wilson Ibarrola, se me está escapando el último cambio, pero se van a venir tres, se van a venir tres modificaciones en Atlético Tucumán, me imagino las últimas tres. ¿Marcelo González es o no? Marcelo González, camisita 21, ahí está, paraguayo Marcelo González. Mientras tanto, tiro libre para el equipo visitante, la pelota llegaba al área, allí sale Marchiori, pega el grito, va abajo y se queda con la pelota. Indicaciones de Puccineri, moviendo algunas piezas también, más indicaciones de Matías Villavicencio. Y la salida será para Atlético, que gana el partido 3 a 0, lo gana cómodo y por ahora se queda con la Copa Titanio. Aquí está Marchiori, arriba la pide el polaco Menéndez. Recordemos, anduvo bien. Y anotó un gol, el del empate el pasado miércoles. Aquí salta Acosta, quería Sánchez, Isnaldo. La salida viene para Lino. Ahí está Lino, jugando hacia la posición allí del jugador Robles. Arriba la pide Triberio. Ya no está Arias. La pelota por ahora la maneja el equipo visitante, la tiene Stronget. Otra vez con Lino. La recuperación para Acosta. A ver si pueden meter ese pase punzante para que vaya de la oreja Ruiz Rodríguez Sánchez. Jugando con Difranco. Difranco ahora para Orihuela. Otra vez para Difranco. La tiene Francisco. Orihuela. Engancha y se va. La punta al medio. Allí va Orihuela, jugando para Ruiz Rodríguez. De frente jugaba con Pereira. La tiene Atlético. El centro buscando a la Menéndez. También centro pasado. Está Sánchez. La baja para el polaco. Gira el polaco. Intenta la pirueta. El polaco le pegó débil. Fue buena. Quiso definir a lo Barraca central. ¿Se acuerdan? Ese gol. Mismo arco chilena. Para abrir un partido que estaba complicado. Buena jugada. Pase. Cruzando toda la cancha de Joaquín Pereira. Para Adrián Sánchez. Que se posicionó en el sector derecho. Ahora el tándem Brandán Sánchez por ese sector. Se van a venir los tres cambios. Seguramente Matías Orihuela será uno para que ingrese Wilson Ibarrola. Y se va el capitán. Guillermo Gastón Acosta. Camiseta número ocho. Para que ingrese Bautista Kosciubinski. Veremos cuál será la segunda modificación. Queda Bruno Bianchi como segundo capitán. Matías Orihuela afuera. Ingresa Wilson Ibarrola. Camiseta número treinta. Y la ovación para el capitán. Para el que eligió volver. Para el que está. Para el que se pone la cinta y defiende al equipo siempre. Y la última variante. El ingreso del paraguayo Marcelo González. Es en lugar del pibe de Montero. Ya no tan pibe. El Ramiro Ruiz Rodríguez de la oreja. Ahí están entonces las modificaciones. Para el decano. Los aplausos para el oreja también. Allí va a presionar el polaco Menéndez. El polaco intenta el arco. Le pega el polaco o no. Hace la pausa ahora. Espera. Un poquito más atrás. Para González. La pisadita de González. Pasó entre dos. Bien González. Ahora meteré el centro. Atención. Se viene el decano. La querida Pereira. No quedaba el rebote allí. Para que termine despejando. El equipo visitante. Clauret. Raro el movimiento de González. Pero le sirvió para sacarse dos hombres encima. Una buena jugada individual. Lo tenía ahí como para eludirlo. Y con un buen gesto técnico para mí. No hablemos de si es estético o no. Pero valió para sacarse de encima. Y hacer una buena jugada individual. Y tratar de que tenga otra situación ofensiva. ¿Cómo está encontrando variantes desde el banco de suplentes con los ingresos que tratan de mantener el mismo rendimiento de los que estaban comenzando o los que habían iniciado jugando? Los once que habían arrancado jugando puesto por puesto. Como que no se resiente mucho lo que busca desde el inicio Pusineri. Bueno, recién hablábamos un poco de reserva. Saludos enormes para la subcomisión de divisiones formativas. Este grupo de socios que ya viene trabajando hace más de seis años con la formación no tan solo profesional sino también personal de cada uno de los chicos. Se viene un albergue casi a nuevo. A nuevo, total. ¿Viene en la misma zona? Sí, sí, sí. En la misma zona. Bueno, se ha instalado el riego en la cancha donde habitualmente entre el plantel profesional. Como así también donde juegan las divisiones inferiores. Se viene un reacondicionamiento para que la prensa y la gente de Atlético TV, por ejemplo, tenga un nuevo lugar para transmitir los partidos y la liga profesional. Así que muchísimas obras. Saludos enormes para todos los integrantes, mis amigos, mis compañeros de la subcomisión de división informativa. Aquí el lateral será para Atlético. Tenemos 33 ya de este segundo tiempo. Sigue ganando el decano 3 a 0. Ahí está una de las incorporaciones. Wilson Ibarrola. Cuando era el polaco Menéndez, quería Menéndez, lo tocaban allí en la rodilla. Quedó caído el polaco, pero ya se reincorpora. Se acerca Sebastián Barrio nuevo. El tiro libre será para el decano. Aquí está Pereira. Pieza clave de este Atlético. Sí los hay. Allí está el zurdo. Joaquín. Y la pelota atrás para que salga Bruno Bianchi. Jugando con Brandán. No ponen a correr a Sánchez. No. Intentaba la personal allí Brandán. Termina rebotando la pelota en el hombre de Distronguet. Aquí va Sánchez. Botines clásicos para Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es uno de los pocos que tiene botines de color negro. Después encontramos botines de todos los colores. Pasando por los defensores, Cabral, mire, tiene esos verdes flúor. Después amarillos para Ibarrola. Y así vamos encontrando diferentes colores. Aquí está la salida Atlético. Bianchi. Quería el decano, el cañito que intentaba. Y la recuperación para el decano Kosciukwinski. Uno de los jugadores que llegó al decano y que comenzó a sumar minutos ya. Proyecto de muy buen jugador. El ex estudiante de La Plata. Abierto está Ibarrola. La pelota va para él. En cara al zurdo. Cerquita Pereira. La tiene la pelota del decano. La cuida el equipo de Lucas Pucioneri. Van pasando los minutos y por ahora se está quedando con esta Copa Titanio. Estamos a través de Atlético TV. El cambio intentaba ser de... No había en chi. Domina bien Ibarrola. Algo complicado era el pase, pero de todas formas se las ingenió para controlar el balón. Pereira la tiene el zurdo. Descarga con Bianchi. Y por ahora Mariano ya va a hacer circular el balón. Que pase el tiempo. Y que tenga la posibilidad de sumar minutos todos. O la mayoría. En este último vistoso el decano. Sí, cambió los laterales. Brandán por la derecha. Por la izquierda Ibarrola. Después en mitad de cancha, salvo Joaquín Pereira. Lo demás son todos los que ingresaron desde el segundo tiempo. Cambió también la delantera. La posibilidad de tener al Colaco Menéndez arriba. Tratando de estar acompañado ahora de Marcelo González. Otra de las caras nuevas que va a tener Atlético Tucumán para esta temporada. Bueno, rotación de nombres. Con el mismo esquema como decía Lucho López. Pero una rotación de nombres importantes en este partido. Enfrente del equipo boliviano. Que va a jugar, como decíamos, Copa Libertadores de América. Esperando el sorteo en fase de grupo. Estando también con el trabajo de pretemporada. Donde va a estar enfrentando a Gimnasia Jujuy la próxima semana. Y dónde sirven estos partidos también para que busque. Rescalvo. La mejor versión de su equipo. Y cuando se viene el decano con Menéndez. Y ahora Pereira. Ibarrola. Cerquita está González. Encar Ibarrola. Juega con González. Pereira. Kosugubinski está más atrás. El pase largo. El cambio de frente para que venga Moisés Brandán. Quiso jugar de primera con Sánchez. La recuperación y se viene Eugenio Isnaldo. Un conocido el cambio para la subida allí. El hombre boliviano. Con muchos cambios ya. Con muchas modificaciones también. El equipo visitante. Que alía Clauret. Pelota más atrás. Hacia la posición de Jucino. Recordemos que ya se fue también Carrasco. Ingresó Castillo. Ahí está precisamente el 22. Castillo. Y este es Michael Ortega. Buscando la pelota hacia la posición de Triverio. Bien plantado. Estaba Cabral. Menéndez. Pereira. Jugando allí Atlético. Brandán. Bianchi. Atrás la pelota para Marchori. No quiere problemas. Tomás Marchori. Manda la pelota arriba. Hacia la posición de Pereira. Llegaba Menéndez. Otra vez Joaquín Pereira. El hombre nacido en Paraná. Es el que la tiene. Juega con Kosugubinski. Aquí está Sánchez. Lo ponía a correr a González. Al menos eso intentaba. La recuperación de pelota para el equipo visitante. Va otra vez González. La salida para el equipo boliviano. Aquí venía Di Franco. Se viene Michael Ortega. Levanta la cabeza. Ortega meterá el centro. Buscándolo a Triverio. Bien plantado también Bianchi de frente. La contra que intenta hacer de Atlético. Con la salida prolija con Sánchez. Falta infracción. Tiro libre en el círculo central. La pelota será para el decano. Buena tenencia de pelota. Rápido por los laterales. Trabajando bien. Pelota segura. Los centrales tranquilos ya. Como bien lo marcaba Lucho en el relato. Buscando que pasen los minutos en este segundo tiempo. Y aquí se viene Michael Ortega. El que presionaba era Kosugubinski. Va Sánchez al piso. Bien Sánchez. Y ahora a ver el Atlético. Se puede meter la contra. Con González. Freyna. Hace la pausa González. Abierto por la izquierda está Pereira. Prefiere jugar con Sánchez. Se acerca Kosugubinski. Ahí está el ex estudiante de La Plata. Otra vez para Sánchez. La tiene el ex Boca. Con pasado en el fútbol chileno. Cabral. Difranco. Pereira. Controla el zurdo. Bajo aquí. El pase por lo bajo para Polaco Menéndez. Se levantó la pelota. Después no pudo controlar. Y aquí el que luches. Kosugubinski. Quería a Bianchi. Había infracción sobre Triverio. En el círculo central. La pelota será para el equipo visitante. Con los cambios. Bautista Kosugubinski. Francisco Di Franco. La dupla de marcadores centrales. En mitad de cancha. Por los laterales Sánchez. Y Joaquín Pereira. Adelante. Marcelo González. Haciéndole a veces 10. Enlace. Media punta. Y adelante. Cristian Menéndez. Aquí se viene precisamente González. Por el medio va Menéndez. Acompaña Sánchez. También acompaña Di Franco. Va González. Quería meter el túnel González. Pero después termina perdiendo la pelota. La salida para Robles. También quería Sotomayor. Sabes que Lucho me quedó de duda Mariano. Todavía no la tocó Triverio. No recuerdo por lo menos. En estos minutos. Desde que ingresó por Junior Arias. Que había sido el jugador más desequilibrante. El jugador más punzante del equipo de Strongest. Que le haya tocado Triverio. Pero se habla muy bien también. De las rotaciones en la marca. De Jonathan Cabral y de Bruno Bianchi. Quizás la dupla que podamos ver frente a Boca. Habrá que ver cómo se da esta semana. Recuerden ustedes que Manuel Capazzo. No podrá estar presente en el primer partido. Ya no habrá Lucho trabajo en doble turno la próxima semana. Habrá que ver. Habrá que ver. Lucas. ¿No se descarta eso? Sí, sí, sí. Lucas. Habrá que ver si en la semana determino o no un entrenamiento en doble turno. Ayer entrenó por la tarde. Muchísimo, muchísimo calor. Se decidió pasar al entrenamiento a casi cerca de las 7 de la tarde en el complejo. Y trabajar esto. La posición. El tener buen rodaje de pelota. Trabajar en asociaciones cortas. Después buscar el desequilibrio con la velocidad de Mateo. La de Ramiro Ruiz Rodríguez. La verdad. Hoy vimos todo de Atlético Tucumán. Y la verdad que uno se ilusiona. Mariano, querido. Y sí, porque por ahí lo analizábamos de lo que puede darse en el torneo cuando comienza el oficial. Hay una columna vertebral que se mantuvo, que sigue firme. Que hoy se vieron, sobre todo en el primer tiempo, las transiciones. Y lo que puede ser Atlético Tucumán de mitad de cancha hacia arriba. Con lo de Coronel, con lo de Rui Rodríguez. Con la capacidad goleadora que demostró Marcelo Stigarribia. Un equipo que funcionó, que fue rápido y furioso en los primeros minutos. Y que ahora en el segundo se dedica a la posesión del balón. Y obviamente a la rotación de nombres. Que no es nada diferente de lo que se ha buscado en el primer tiempo. Sí solamente una rotación de nombres. Y en los puestos por puestos se consigue mantener el rendimiento. Aquí la salida será para el decano, será para Tomás Marchori. Que meterá la pelota en campo rival que juegue, le dice Sebastián Barrio Nuevo. Se va terminando el partido 42, lo gana el decano 3 a 0. Y se está quedando con la Copa Titanio. La orden de Barrio Nuevo para que juegue Marchori. Allí va a buscar Menéndez y Franco Pereira. ¿Se animará Bebé Acosta nuevamente? ¿Se animará a levantar el trofeo como lo hizo Messi en la Copa del Mundo? Ya lo hizo dos veces en Uruguay. Esta vez desde local, Mariano. Me imagino con la gente pidiéndole que lo reitere. Le quedan algunos minutos a este amistoso internacional del decano. Atención que la pide Triberio por el centro. Viene pasado del cabezazo al medio. Termina despejando allí la defensa atlítica con la llegada de Di Franco. El tiro de esquina será para el equipo visitante. Va Michael Ortega. Aplaudo de Pucineri. Pide atención en una de las últimas jugadas ya de este partido. Va el 10. Va Ortega. Levantará el centro. Busca el descuento. El gol del honor. El equipo visitante que también está en proceso de preparación. Querida Menéndez. Allí dando una mano el polaco. Otra vez la pelota le queda a Ortega. Que buscará meter el centro. No, prefiere jugar atrás. Allí sale a presionar Sánchez. Esa presión da resultado. Y después la pelota le impulsaba hacia adelante Joaquín Pereira. Después termina jugando hacia atrás con Guillermo Vizcarra. El arquero de Distronget. Pelotazo largo buscando a la Triberio. Saltaba con Cabral. Atención venía Cabral que no podía. Triberio le queda la pelota para Isnaldo. Engancha Isnaldo. Le pega el remate. Gol. Gol de Distronget. Apareció un ex Atlético Tucumán. Eugenio Isnaldo con ese remate bajo. La pelota que dio en el palo. La bronca de Marchori. Por ese descuido allí del final. Y Isnaldo termina anotando el descuento. Mariano casi sobre el cierre del partido. El enganche sobre Moisés. Hacia arriba. Hacia la izquierda. El remate al palo derecho. Que pega la parte de adentro. Y termina en el fondo de la red. La ley del ex se hizo presente en el José Fierro. Isnaldo. Eugenio Isnaldo para poner las cosas 3 a 1. El del honor de Distronget. Para, creo, ya darle cifras definitivas a este partido. 3 a 1. Lindo gol de Isnaldo. Enganchándose afuera y definiéndose sobre el palo derecho. Atención que quiere más. Estronget ya en el cierre del juego. Prueba allí. El jugador Triberio. Pelota afuera. Pide atención. Claro. Bueno, reclama eso Marchori. Buen intento también del equipo de visitantes. Ya en estos minutos finales. No corre peligro ya la victoria del decano. La salida será para el equipo de Puccineri, Mariano. 10 segundos lo separan Atlético de que se cumplan los 90. Veremos cuántos se van a adicionar y cuántos se va a jugar en adición al reglamentario. Pero Atlético Tucumán está cerrando un lindo partido. Uno de los que le va a dar confianza y seguridad para afrontar el oficial. El último de pretemporada. El quinto en total que ha jugado en esta pretemporada Atlético Tucumán. Veremos qué se viene ahora en lo oficial ya debutando en la bomonera. Aquí va a presionar González. Aprovechamos ya. Ya que lo nombré a González. El saludo para el amigo Ramiro González que nos está siguiendo ya en la parte final del juego. 3 a 1. Gana el decano. Mira el cronómetro. Sebastián Barrio Nuevo. El árbitro Tucumano a cargo de este amistoso internacional. Pelota atrás. Así lo complican a Vizcarra. Allí está saliendo Guillermo. Cabeza levantada. Meteré el pelotazo. No, prefiere jugar a Porro Bajo. La salida también con Robles. Allí buscándolo a Isnaldo. Autor del descuento para el equipo boliviano. Va Menéndez. Luchando por esa pelota que quería. Era Ibarrola. El que pasa al ataque es Sebastián Claure. Lo podía Cabral. Si él cierra allí con Ibarrola después. No podía ir a Menéndez. Pereira. La perdía Joaquín. Después termina cometiendo falta. La infracción. Y la amarilla. La amarilla para Joaquín Pereira. Ahí está la infracción. Todos juntos en la misma jugada para Joaquín. Perdió la pelota. Marcó la infracción y se llevó la tarjeta amarilla de Barrio Nuevo. Cuando piden la atención para el jugador de Strongest. Ya tenemos 46, casi 47 minutos. No he visto ninguna seña de Sebastián Barrio Nuevo para sus asistentes. Cuando dice que no, que no ingrese la asistencia. Una de las últimas de este partido. Se va a venir el tiro libre para el equipo de Strongest. Que obviamente, subidos a este gol de descuento, busca sumar uno más. Para que sea un poco más decoroso lo que ha sido este partido frente a Atlético Tucumán. Ahí está el centro de Ortega en lo alto. Gana Atlético Tucumán y se viene González que los quiere liquidar y quiere el cuarto. Se viene Atlético en cara González. Va. Atención que pasa Sánchez cuando enganchó allí. Se alcanzaron a pellizcar. Era buena la contra para el decano. Barrio Nuevo mira nuevamente el cronómetro. Le dará alguna chance más para que vaya a buscar alguna otra posibilidad. Algún otro ataque del equipo visitante. Ortega. Hinaldo, pelota atrás. Tenemos 47 ya. 47-45. Pelota atrás para Vizcarra. Se acerca y algo le dice Kosuwinski. Al árbitro Barrio Nuevo. A la pasada. Aquí Jusino. La salida con el jugador Quiroga. Álvaro Quiroga. Y después la pelota para Lino. Otra vez Quiroga. Mientras están asistiendo en el terreno de juego. A un jugador de Strongest que había quedado golpeado. La pelota es del equipo visitante. Se va cerrando el juego. La pelota la tiene González. Ahora la recuperación es para Atlético. La tiene Pereira. Otro golpe más. Y bueno. El que está en la línea es Sotomayor, el 26. Y bueno. Y ahora está otro jugador tirado cerca del área Atlético Tucumán. Va a pedir la pelota, me parece. Sí, yo creo que sí, Lucho. Se batía en Barrio Nuevo. Y cuando pida la pelota, me imagino que finalizará este partido amistoso entre Atlético Tucumán y de Strongest. Ahí está. Va la pelota, hace la posición. Barrio Nuevo. Se la deja a Bianchi. Y dará algunos segundos más. Marchori. Que va a sacar. Con ese bochazo largo, buscándolo el polaco Menéndez. Quería Sánchez también. Atención que viene Pereira. Y buscando la pelota, Triberio también quería. Aquí estaba Sotomayor. El centro al área sale. Arquero Marchori. Se queda con la pelota. Se queda también con el triunfo Atlético Tucumán. Porque el árbitro Sebastián Barrio Nuevo. Dice que no va más. Final del juego, señores. Triunfo del decano. Triunfo del equipo de Lucas Puccineri. 3 a 1. Se queda con la Copa Titanio. No, en esta noche, en este amistoso internacional. Vos lo viste a través de Atlético TV. Allí el saludo con la terna arbitral. El saludo entre los jugadores. Partido jugado con mucha lealtad, ¿no? Sí, sí. Y tuvo mucho más juego, Lucho, que el miércoles pasado. Creo que eso le vino muy bien a Atlético. La continuidad del juego no tan cortado. Creo que fue clave el partido contra Olgo Reddy. Estuvo muy cortado. Hace un tiempo lleno de infracciones. De pelotas paradas. Bueno, este sí tuvo un primer tiempo muy activo. Y un atleti de Otuguán rápido y furioso. Que en seis minutos ya lo ganaba 2 a 0. Y que antes que termine el primer tiempo, marcó la diferencia con Marcelo Estigarribia. Anotando dos goles. Mateo Coronel anotó el restante. Eugenio Isnaldo marcó el descuento para Destrongues. Se va a venir la entrega del trofeo, la copa tarjeta titanio para el capitán Guillermo Acosta. Y me imagino, la gente está esperando lo que dijo Mariano antes. Si lo festejó en Uruguay, ¿por qué no hacerlo acá de local? La más importante del segundo. Mientras repasamos la más importante del segundo tiempo. Arias, cerquita del paro izquierdo. Nuevamente una para el equipo visitante. Marchori abajo, reteniendo la pelota. Arias nuevamente, complicando la defensa de Atlético Tucumán. Parecía penal, pero no había nada. Y en esta el polaco Minéndez. Una definición acrobática. Intentó el polaco, pero no pudo ser. Y esta, la de Eugenio Isnaldo. Palo y adentro. Enganche hacia arriba y gol. La del último, remate de fuera del área. Volaba Marchori para contener lo que era igual ese envío que se fue por arriba del travesaño. 3 a 1. Y se vendrá la entrega de la copa tarjeta titanio que la va a recibir el capitán Guillermo Acosta. Seguramente, ahí tenemos la imagen. Mientras tanto, nos vamos despidiendo de a poco. Hoy en la cámara, Belén Rodríguez. Y el eterno, el amigo José Salinas. La producción artística, como siempre, del mago Horacio Serpa. Una producción general a cargo del departamento, prensa de Club Atlético Tucumán. Hoy con dos invitados de lujo, dos amigos. Siempre es lindo tener amigos cerca. Y hoy en el cumpleaños quería tener a dos amigos. Y la verdad que nos dimos un lujazo de tener al señor Luis Bianchini y al señor Mariano Carabajal. En los relatos y en los comentarios se va a venir la entrega del trofeo. Vamos a ver si invita el petejo. Ya tiene el pedido. Ahí vemos a la gente de la tarjeta titanio. También vemos a Gabriel Alperovic, vicepresidente de la institución. Y todos los teléfonos filmando. El momento buscando que el bebé Acosta festeje tal cual Lionel Andrés Messi. Inclusive sonando la mosca de fondo, la música. Veremos si lo hace el bebé. Anímese bebé, hágalo. Hágalo, hágalo que lo queremos ver acá del local. Hágalo y nos despedimos. Sí señor. Damas y caballeros. Nos despedimos con esta imagen. Gracias Lucho Bianchini. El agradecimiento Lucho López para vos, para toda la gente de prensa. En nombre de Mariano Carabajal también por la confianza, por el respeto de siempre. Y muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar cuando alguna disciplina, alguna actividad de Atlético Tucumán así lo necesite. Gracias. Buena noche para todos. La verdad feliz y contento. Nos vamos. Un hermoso regalo de cumpleaños me llevo del Estadio Monumental José Fierro. Esto fue Atlético TV. El triunfo 3 a 1 antes de Strongest.